Activa sus sentidos Te cuento aquí, allí, me resumí, lo que son mis sentimientos Preparados, vamos a marcar derecha, izquierda, adelante Cuatro, tres, dos, uno La cadera, últimos cuatro, pequeño, izquierda Cuando fuimos a Venezuela, no me olvido de esas cosas que parecen de noventa No me olvido de tus besos, no me olvido de tus besos, no me olvido de cantir mi fe Hoy amanecí con el deseo de enviarte tus noves Y veintiséis atrás a tu nombre, me escritan tantos aviones Repetimos, suben los brazos Te cuento aquí, allí, me resumí, lo que son mis sentimientos Por el correo, en el amor, en el buzón de tu corazón Volvemos desde el principio Caminando por la calle, he recordado de tus besos Pensando tantos momentos Recuerda los últimos cuatro, lo vamos a girar ¡Suspe el brazo! 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 ¡Vamos con la bachata! ¡Suspe el brazo! ¡Cierra! ¡Debajo el sol! ¡De punta a cana! Sentir el calor entre los dos Quiero que surja ya de nuevo una canción Porque hoy amanecí Con el deseo de enviar de colores Y 26 tardas a tu nombre Me escritas tantos aviones Te cuento en ti Alguien de resumir Lo que son mis sentimientos Una más Arriba esos brazos En el buzón de tu corazón Marco Solo quiero mostrarte mis sentimientos Pa' que veas lo que por ti yo siento Calofarte Cadera, cadera Cadera, cadera Prepara la vuelta Marcho y marcho 10 plazos Y 26 tardas a tu nombre Escritas tantos aviones Y la pino Te cuento que allí te resumir Lo que son mis sentimientos Por el correo que envié mi amor En el buzón de tu corazón Te cuento que allí te resumir Lo que son mis sentimientos Maire vivo Mucho más que daño La pinoa de tu corazón 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 La pinoa de tu corazón